Vale, ¿o sea que tengo examen o cómo va esto? Sí, 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 tienes un examen, tienes un examen. Dos hojas además. Bueno, por lo menos no está por las dos caras. Lee bien antes de contestar. Vale, vale. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ¿qué tipo de jugador eres? O mejor dicho, ¿qué tipo de jugador crees que somos? Pues cuando hagamos este examen, ¿vale? Que vosotros también lo podéis hacer con nosotros, vais a saber qué tipo de jugador sois. Esto es muy importante, todo es muy importante en la vida, porque al final muchas veces dices ¿qué juego me recomiendas? ¿Qué tipo de jugador? Pues depende, también depende muchas veces, te has planteado una vez de qué tipo de jugador eres, porque igual no es lo mismo, igual lo que podamos en los dos. Nos vamos a basar en la clasificación, ¿vale? Típica de un autor, ¿vale? Que se llama Bartel, que es la taxonomía de jugadores de Bartel, que se aplica a todos los tipos de juego. Que en el fondo son cuatro, ¿vale? Tiene que ver con la interacción, ¿vale? Con otros jugadores o con el juego. ¿Vale? Y en base a eso se mueve todo, ¿vale? Como una... Dime, dime. ¿Vamos a poner aquí un enlace a la caja del vídeo para que puedan bajarse el cuestionario? No, de hecho, lo voy a seguir superponiendo para que lo hagáis y al final del vídeo vosotros podéis ir anotarlo y que sepáis qué vais a hacer. Lo vamos a hacer, lo hablamos y vosotros aquí lo podéis ir haciendo, ¿vale? Entonces, os explico un poquillo cómo va esto. Bien, entonces, ¿vale? Lo que sería en la parte de arriba, ¿vale? Me tendría que ser aquellos que tienen que ser de actuación, ¿vale? Si lo que te gusta es actuar respecto a otros jugadores, ¿vale? No interactuar, sino yo actúo... Tomar la iniciativa, más bien, ¿no? Sí. Entonces, esos son los que se llaman los killers, ¿vale? Que son aquellos jugadores que quieren ganar a otros jugadores. O quieren quedar por encima de ellos. O hacer lo mejor que otros jugadores. ¿Vale? Cuando tiene que ver con otros jugadores, ¿vale? Se llaman lo que se llaman los killers, ¿vale? Que igual parece un poco así. Lo que les ha pasado también en los videojuegos. Que es como lo de yo quiero ganar y quedar por encima de todos, ¿vale? Si lo que quieres es ganar y quedar por encima del juego, ¿vale? Porque una cosa es, ¿vale? Yo quiero ser mucho mejor. Quiero conseguir, pues, un perfecto esta jugada. Quiero que todo sea... Sí, o sacarme todos los logros. O sacarme todos los logros. O conseguir que, pues, bueno, esto que no lo ha hecho nadie. O en lugar de hacer, pues, resolver este juego así. Lo voy a resolver de esta otra manera, ¿no? Que es como voy a ganar todavía más al juego. Esos son los denominados triunfadores, ¿vale? Esos son como los... La categoría, ¿vale? Eso tiene que ver con el actuar. En cambio, la interacción. Si a ti lo que te gusta es interactuar con otros jugadores, ¿vale? Son los tipos de jugadores, pues, los socializadores, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, pues, más cooperativos. O el que buscas más como la relación con los otros jugadores, ¿no? Interactuar con ellos. Si lo que quieres es interactuar con el juego, ¿vale? Son los que se llaman los exploradores. Por ejemplo, pues, quiero interactuar con el juego para descubrir todas las posibilidades que me ofrecen, las posibilidades narrativas. Ver todas las opciones que muchas veces los juegos, ya sabes que, son ramificados. Los que se veían todos los diálogos del Baldur Gate, ¿no? Por ejemplo, todo eso que al final es descubrir todo lo posible del juego, ¿vale? Son los jugadores exploradores. Entonces, ahí ya cada uno podemos intuir, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho, soy muy explorador y demás, ya lo veremos a ver si esto se refleja aquí o no. Pero es cierto que no es excluyente uno de otro, sino que cada uno tenemos como un tipo de jugador predominante sobre el resto. Pero que podemos tener de todo, ¿vale? Podemos tener un poco de killer, un poco no sé cuánto, pero claramente aquí podemos ver realmente hacia qué lado nos vamos. Por eso, ahora vamos a haceros unas preguntas, ¿vale? Tienes que poner, ahora vamos a leer como dos posibilidades, y vais a poner un uno en una o en otra, ¿vale? Porque vais a ir desplazando por un lado o por el otro, ¿de acuerdo? Así que ahora yo lo voy a ir poniendo por aquí y lo veremos. A ver. Atento. Atento al examen. En cada pareja de afirmaciones pone uno en la que representa mejor tu comportamiento. Sin copiar, ¿eh? Que lo estéis copiando y os estoy viendo. Bien, yo creo que la competencia es la clave de la diversión, o yo creo que interactuar con los otros jugadores o personaje es la clave de la diversión, ¿vale? Ponemos uno en el lado que consideres. Exacto, ponéis uno en el lado que consideres, ¿vale? Yo lo puesto aquí, ¿vale? Y cada uno aquí, y luego hacemos el recuento. Dos. Disfruto más los juegos en los que yo o mi personaje va obteniendo cosas, o disfruto más los juegos en los que hay anécdotas para contar, ¿vale? ¿Anécdotas para contar? Sí. No lo entiendo muy bien. Pues es como diciendo, es que realmente, pues, tú vas obteniendo cosas, vas generando tú cosas para ti, para ti, para ti, para ti, o que prefieres, pues, algunas cosillas que dices, pues mira, he conseguido esto, que lo puedo comentar con otra gente, lo puedo interactuar, pero bueno, interactuar, en este caso es, pues he hecho esto, que me ha parecido genial lo que he conseguido hacer, y lo voy a compartir con otra persona. Vale. ¿Vale? Ok. Siguiente. Disfruto más cuando gano, aunque el juego no sea tan divertido, o disfruto más cuando el juego es divertido, aunque no gane. Voy a poner un dos y todo. En los dos. En un juego prefiero ser el primero en obtener los beneficios del nivel en el que estoy, o en un juego prefiero explorar para conocer los detalles, cosas interesantes, historia y escenario. Vale. Luego, cuando estoy compitiendo, me meto tanto en el juego que a veces peleo con los otros jugadores, o cedo fácilmente cuando hay diferencias de opinión con los otros jugadores con tal de que el juego siga. Muy bien. Si un juego no tiene un ganador claro, no es tan bueno, o que un juego tenga un ganador claro no es tan importante. Me gusta revisar todo lo que ha conseguido yo o mi personaje en un juego, o casi nunca me fijo en lo que he conseguido yo o mi personaje en un juego. Me divierten mucho los juegos que reten cada vez más mi habilidad, o me gustan los juegos con muchos mundos para explorar. Y luego, cuando juego me gusta que reconozca mi capacidad para vencer los retos, o cuando juego me gusta más que nada aprender y ver cosas sorprendentes. Vale, pues aquí hacemos un recuento y contamos el... Vale, y aquí en principio tendríamos nuestro primer par de resultados. Y ahora vamos a ir con lo último. ¿Y lo contamos o lo contamos? No, luego lo hacemos así, porque luego cuando lo despeguemos aquí os explico cómo va esto. Bien, me gustan los juegos con muchos mundos por explorar, o me gustan los juegos con muchas interacciones con los otros jugadores. Y luego, me divierto jugando juegos solitarios, ¿vale? Por ejemplo, juegos de mesa, solitarios, o con el móvil, o videojuegos. O me gustan los juegos con muchas interacciones con los otros jugadores. Uno sabe que uno es buen jugador cuando está más arriba en la tabla de puntuación, o uno sabe que no es... No, perdón. Uno sabe que uno es un buen jugador cuando los demás jugadores así se lo reconocen. Pregunta difícil, ¿eh? Sí, esa sí, porque tampoco, ninguna de las dos yo creo, pero bueno. Para mí, claro. No me parecen tan interesantes los juegos en los que hay que discutir y conversar mucho con los otros jugadores. Me gustan los juegos en los que hay que discutir y conversar con... Y conversar mucho con los otros jugadores. Pues esto también depende, ¿eh? Claro, es que discutir... Aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es discutir y otra cosa es... Yo, claro, yo lo interpreto de una manera. Y otra cosa es conversar. No es lo mismo, porque son dos tipos de juegos diferentes. Ahí es compregativo y confrontativo. Disfruto mucho cuando en un juego me premian con cosas especiales. O disfruto mucho cuando en un juego me premian concediéndome un estatus superior al de los demás. Y luego, no me gusta que me ayuden cuando no puedo superar un reto en el juego. O me gusta que me ayuden cuando no puedo superar un reto en el juego. Cuando termino un juego quiero jugar inmediatamente al siguiente nivel o pasar a otro juego que sea más retador. O cuando termino un juego me gusta pasar un tiempo comentando lo que sucedió. Suelo ser quien se rige más estrictamente a las reglas de un juego o suelo ser permisivo cuando se trata de dejar que los reglas del juego se interpreten de otras maneras. Y ya la última, el juego es para pensar en otra cosa y poner a prueba las habilidades. O, el juego es una excusa para pasar el tiempo con mis amigos. Y ahora ya podemos hacer el recuento. Ya lo tengo. Pues ahora, si tenéis esto también ya lo habéis hecho en casa, si no he echado para atrás al vídeo y lo hacéis. Ahora, cada uno de la primera casilla vendría a ser, vamos a poner aquí, A, B, C y D. Vale, entonces esto es A, B, C y D. Bien. Y ahora nos vamos a coger, mira, aquí está, ah, mira, ya lo está haciendo Piru. Sí. Bueno, entonces, os dejaré también por si queréis ahí descargarlo y tal, pero bueno, tienes que hacer una cuadrilla así, ¿vale? Esto sería el A, el B, el C y el D. Entonces ahí lo llenáis y entonces ya empezáis a hacer, ¿vale? A juntarlo y venga, a ver cómo te queda a ti el dibujo. Vale. Yo lo voy a poner por aquí, esto es B, esto va a ser por aquí, esto va a ser por aquí y esto va a ser por aquí. Pues esto... Pues nada, según esto, ¿vale? Según Bartler, ¿vale? Yo soy claramente un explorador, ¿vale? Yo soy un explorador con un poquillo de socializador, ¿vale? En cambio, en mi parte, tema killer y tema triunfador, pues no tiene mucho, ¿vale? Yo, sin embargo, soy un socializador killer, aquí lo podéis ver. Tengo mucho de eso y tengo mucho de killer. A ver, mira cómo se ha quedado mi tablita. Qué bonito, ¿eh? ¿Habéis visto qué? Qué bonito. Aquí pueden poner, Piru y Chemi. ¿Eh? Sí, las que sí. Crisamente, sí, sí. Yo pensaba que van a ser más similares, ¿eh? Yo estaba, pero yo estaba luego mirando cómo respondías y digo, joder, pues no. No, no, al final parece mentira, ¿eh? Pues nada, que sepáis, esto es muy curioso porque en el fondo, pues eso, ahí viene el fondo que dice, claro, yo es que disfruto mucho con un tipo de juegos que lo entiendo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, es un poquillo. Pero fijaos que los dos tenemos mucho en socializados. En socializados, sí. Y bueno, es verdad que yo tengo más de killer, lo que yo tengo de killer lo tiene el explorador. Sí, pero bueno. Porque a mí el tema de ver mundos, ver posibilidades y demás, yo soy de los que me miraría a todos los diálogos del Valdor Gay. Yo de los que dejara vivos. También, también. Bueno, pues nada, vosotros decir en los comentarios que sois también, ya por curiosidad, ya, ¿vale? Que sería lo principal para vosotros, o sea, lo que os ha salido como más, ¿no? Y también es muy curioso. Igual, no sé, ya lo veremos, pero sí me gustaría hacer un top también de vendejuegos, ¿vale? El top del 2022, uno normal, y hacer uno también en base a estas cosillas, ¿vale? Para exploradores, para triunfadores, para killers, porque también eso muchas veces te da como unas pistas de un tipo de juego. Y ya veremos más adelante, porque aquí se ve, por ejemplo, pues los cooperativos donde irían, los confrontativos donde irían, el, por ejemplo, ¿dónde tú pondrías ahí los Amerigain? Los Amerigain, los Ameritrash, no, no, los euros, los euros. ¿Dónde crees que estaría el euro? Pues quizás más en el triunfador, ¿verdad? Pues solo que al final, fijaos que muchos de los juegos, ¿vale? Se van a ver clasificados fácilmente por ahí. Así que, me dejo como deber también, que yo creo que puede ser interesante clasificarlos según, y también vosotros que sepáis qué tipos de juego son más afines a vosotros. Entonces se ha probado, profe. Has aprobado. Bien, lo has hecho muy bien, muy bien. Ahora te queda el examen... Lo hice porque si no, como soy killer... Bueno, nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado este vídeo así un tanto raro, y por favor decirnos en los comentarios qué tipo de jugador sois. Gracias, y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.